Nunca, nunca vida mía pienses en eso que mi amor por ti de pronto ha terminado Sé donde acabaré el mundo más lo nuestro Seguirá su rumbo ya atrasado Ya no quiero verte dar la cara triste Pues al ver tu rostro frío me da pena Es tan cierto que mi amor te pertenece que negar no sería la cordina Cómo te ha creído y satecí Que en ti en mi corazón le existe un nuevo amor Si miras a dicho dolor en ellos tu vida ¡Ah! 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 Ya no quiero verte a la cara triste Pues al ver tu rostro frío me da pena Es tan cierto que mi amor te pertenece Que negar no sería una cordina Cómo te ha creído y satecí Y aquí en mi corazón le existe un nuevo amor Si miras a dichos que el mejor que no sea En mi corazón le existe un nuevo amor Ah... 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 Oh... Ah... 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 Por ti